La actividad turística en el mes de septiembre para Morelia fue extraordinaria. Solamente en el mes de septiembre llegaron más de 400 mil turistas y visitantes. Esto es casi el 48% más que los que llegaron durante el mes de septiembre en el año 2022. También la derrama económica creció de forma brutal el 51%. Se recibieron 522 millones de pesos según estimaciones que presenta Telma Aquique, secretaria de Turismo del municipio. Decirles que la actividad turística al cierre del mes de septiembre va extraordinariamente bien. Seguimos creciendo en Morelia y razón de ello es el registro de la afluencia de 416 mil turistas y visitantes que llegaron a Morelia. De entrada y de salida y de pernocta. Lo cual es superior en un 48% a lo registrado en el mismo mes en el año 2022. En cuanto a la estimación de derrama económica al mes de septiembre, tenemos un registro de cifra también superior en un 51% respecto al mismo periodo del 2022, el cual asciende a 522 millones de pesos solamente en el mes de septiembre. Yo les había comentado, compañeros de los medios, que septiembre era un mes bajo históricamente. Y llegar a una cifra histórica, porque es histórica esta cifra, de un 48% en un tema de afluencia de turistas y visitantes, la verdad, nos congratula.